Todos los tiempos, John Cena tendrá que verse las caras con ellos dos en un combate en desventaja. El evento Fastlane por el carril de alta velocidad a una semana de mañana. John Cena, repito, el más grande de todos los tiempos va sencillamente en desventaja. No es tarea fácil, su compañero de equipo fue sacado del camino, quien se supone que fuera su compañero de equipo. Domas y caballeros, mi nombre. Se está expresando el universo aquí en Sacramento. No, no, mi nombre no es... Creo que estamos en Sacramento y el Lee se están faltando al Sacramento de no interrumpirás. Mi nombre es Paul Heyman. Esta noche, una rara oportunidad. No tengo que hacer esto con mi teléfono. Puedo hacer esta proclamación en vivo para que lo vea el mundo entero. Aquí, de SmackDown, en este hueco del mundo llamado Sacramento, California. Nosotros reconocemos a nuestro jefe tribal. Y así lo hacen todos y cada uno de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué reconocemos a nuestro jefe tribal, Roman Reigns? porque es en nombre de él que la semana pasada el segundo más grande de todos los tiempos John Cena recibió una paliza a manos del linaje que John Cena no había tomado por lo menos en una década damas y caballeros quiero la atención de ustedes para que vean la versión del linaje de este el único problema es que Cena no tiene compañero de equipo John Cena lastimado esta noche eso es lo que pasa cuando te involucras en los asuntos del linaje no que yo quiero involucrarme con los asuntos de John Cena pero un pajarito allá atrás me dijo que John Cena está teniendo problemas de transportación durante esta velada y mientras él se supone que llegue completamente durante esta velada no podremos ver a John Cena porque en este momento John Cena no está aquí en SmackDown ¿saben quién no está aquí tampoco en SmackDown? AJ Styles ¿saben por qué AJ Styles no está aquí en SmackDown? porque está atendido en un hospital en una cama viéndonos a nosotros en esta velada mientras que... bueno, bueno, bueno oh oh oye, déjame hablar ¡Es un sabio! ¡SACRAMENTO! ¡The Bloodline! ¡El linaje está ahora en... ¡Su ciudad! ¡Y fuera de control! ¡Cosa que me gusta! El sabio es un hombre muy, muy amable muy, muy bueno la verdadera razón por la cual John Cena no está aquí es porque tiene miedo le tiene miedo a este que está aquí me tiene miedo a mí ¡Jim Uzo! John él es inteligente y mira sélo de verdad quédate muy lejos del linaje porque si no vamos a encargarnos de ti como nos encargamos del fenomenal ese que construyó la casa del lugar de la cara de qué sé yo qué ¡Oh! ¿Quién es este? ¿Quién es ese? ¡Oh! ¡Star Anderson! ¡Amigos de Star Anderson! ¡El hermano de AJ Styles en el OSU tenía que aparecer con un pajarito Sebastián Miusa! Y mire que este hombre le ha dicho mil veces al fenomenal ¡No te metas en los asuntos del linaje! ¿Qué es lo que pasó? ¿Y ahora viene a defenderlo? ¿Después que lo criticó por meterse en los asuntos del linaje? Bueno, creo que esto se puso demasiado personal mandaron a AJ Styles al hospital ¡Ahora esto es asunto del OSU! ¡Ahora esto es personal! ¡Cualquiera de ustedes en este ring! ¡Ahora mismo! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ehh! ¡You better handle this! ¡I'm about to handle this for you! ¡Oh si no, yo lo voy a hacer por ti! ¡I got you! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¡Y espera, espera!